www.achiras.net.es, el portal de Girón. Mi actuación aquí es como padre de familia, preocupado por algunos aspectos que nos tienen a la espera, sobre todo de los docentes, exclusivamente me refiero a la escuela 27 de febrero. Nuestros niños en educación especial fueron ya inscritos, fueron llamados para un programa tal vez de inauguración, pero no contamos con los docentes. Entonces nuestra preocupación va encaminada hacia allá para que ustedes como autoridades nos ayuden a canalizar para que ese personal venga y satisfaga las necesidades de nuestros niños. Muchas gracias.